La puesta en escena que cautivó a chicos y grandes hace 5 años está de regreso al teatro Y por supuesto contará con la participación de su protagonista, la actriz Lola Cortés Quien da vida al propio Peter Pan ¿Cómo te llamas? Cuentimo, ya la Ángela Tain ¿Y tú cómo te llamas? ¡Peter! ¡Pan! Dentro del elenco también se encuentra Pedro Prieto, quien dará vida al capitán Garfio Pero nos reveló que aún no tiene experiencia en un musical y hará el intento Estamos tomando clases con los maestros Isaac, con David, todos ellos Yo nunca había tomado clases de canto, pero me presenté... ¿Eh? No sé, tú como, ¿cómo me viste? ¡Que te canto! Mira, yo vos tengo, lo bueno es que no estoy afónico ni nada, ¿no? Y ya que está dispuesto a realizar una excelente participación, hasta nos dio algunos tips que él mismo utiliza Estoy aprendiendo a mis 30 años a respirar, señoras y señores No, ustedes también tienen que empezar a respirar como bebés Que es con diafragma, estoy todo el rato inflando globos O sea, estoy todo el día preparándome Porque ya no solamente es cantar bien, es que tienes que cantar entonado, tiene que tener la intención del personaje Por su parte, Morris Gil, productor, dijo que podría disfrutar el público en esta ocasión La misma, como repito, es un clásico Hicimos algunos ajustes, había escenas que a mí me parecían muy largas en aquel entonces, que están compactadas Creo que la obra en general está más compactita, lo cual es bueno Hoy en día la gente tiene menos espectro de atención Con estos teléfonos celulares y todo lo que tenemos, todo tiene que ser instantáneo Entonces, en ese sentido, sí está adecuada la obra más a los tiempos actuales A un ritmo más vertiginoso Con imágenes de Gabriel Cruz, para lo escuchar informó Olga, la chiquichavarría